Hola Hola Ya, ya volvía Ya? Si Aunque me dieron ganas de ir al baño, ya vengo yo Ok Me voy al baño Bueno amigos Vamos a hacerle una sorpresa a Nina A mi querida amiga Nina Ya pensé que me fui al baño pero En realidad, mira son lados a M Vamos a comprarle su arca Porque, quiero que abra el cristal del nexo de 6 estrellas Aquí esta Cristal del nexo De 6 estrellas Uy, esta nada de completar eso Así que Vamos a comprarles su oferta Bueno, ya arregle el método de pago Así que vamos a proceder con la compra Ahí esta Un arca Odin Y pues Ya esta Ok Listo Y compra Ahí esta Se realiza el pago con éxito Listo Y bueno, ahora si Vamos a decirle la sorpresita A la linda Nina Ok A ver ¿Aló? 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 Ya regresé del baño ¿Qué estás haciendo ahorita? No ¿Ya estás a punto de dormir, no? Pues, sabes que te quiero, ¿no? Te quiero mucho, 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 mucho Yo también a ti, mucho, mucho, mucho ¿Te acuerdas de lo que te comenté hace tiempo? De que te iba a hacer una sorpresita Pues, ya la hice ¿Sabes qué es? No Te compré un arca Para que abras tu presa del nexo Sí No sentas, no sentas pena Es un arca nomás No, 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 no No sentas pena ¿Hm? Gracias O sea, estoy feliz, pero... Gracias, papi ¿Tu reacción? No, es que, mira Yo estoy feliz Si no estuviera Todos durmiendo Yo hubiera pena de grito Estoy feliz Pero, obvio, me da pena Es que, mira A ver, te digo Son hermosas La verdad Pero, me da pena Porque Yo no quiero que digan Que soy tu amiga Porque quiero que me desarcan De hecho, si hoy me la hubiera ganado La hubiera donado Aunque la deseo y la quiero O sea, porque si la quiero La verdad Aunque la deseo y la quería No 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 lo hubiera adoptado Porque no me hubiera gustado Que te dijeran que era fraude Pero estoy feliz Sí, 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 sí Es una hermosa Mi gatito Yo mucho me gana la pena Me tenús Ya me conozco Que me da pena Gatito Me perdona 3, 2, 1 Hola, hola Pues estamos en mi cuenta Porque me acaban de dar una super, super, super sorpresa Pero la verdad Me agarraron Bueno, me agarró así como de Super, no sé Es que sí, no me lo esperaba Y hasta me hizo llorar Hola, chivolo Gracias Hola, hola Espero que tengas suerte Y que se haga tu play Gracias Fue la que sí Aunque hubiera preferido que abrieras tú Para echarte la culpa No Es un regalo Para ti Gracias 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 Estoy nerviosa Creo que tienes uno de electo de 5 estrellas Creo que tienes uno de electo de 5 estrellas Después los 6 y después el último de electo de 6 Voy a abrir estos de 4 por si se duplican Ah, no, pero igual no completamos, ¿verdad? No me esperaba esta sorpresa Y son las 2.43 de la mañana Y me dice Espérame tantito Estamos en llamada Y me dice Espérame tantito Y yo Y estoy ahí Esperando Esperando Y ya regrese Y ya que me diste yo Gracias Gracias No, en serio No me la esperaba Chivolo Sí De hecho Es la primera vez que Que le hago Una sorpresa Así Te regalarle Esto a una persona Pero te la doy Te la doy a ti Porque Eres una persona que Bueno Pocos sabrán Creo que nadie sabe Nunca le he contado Que yo Me alejé Y estuve a punto De cerrar el canal Hace como Tres meses Cuatro meses Porque estaba en una etapa Se podría decir que Estaba en la depresión Porque me pasó algo bien feo No fue Una muerte En familiar Ni nada Solo que Me pasó algo feo Que Que Me limitaba a subir videos ¿Me entienden? Estaba bajoneado Y Fue que no subí videos Como un mes Después de la pasada Al acto 6 Un poco recordarán Esa etapa Después de la acta Seis Capítulo 4 Yo no subí videos Un mes Y Nina Me Me acuerdo que Me escribía Me decía Estás bien Estás bien Y recuerdo que Un día estaba En llamada Y Me dice Aguérate la llamada Y yo le digo Ya, ya Pero no quiero hablar No quiero hablar contigo Bueno No quería hablar con nadie ¿Te acuerdas Nina? Si Y Y Recuerdo que Terminó la llamada A las 5 am Con la otra persona Y luego Se fue a hablar conmigo Pero yo no le contestaba O sea Yo estaba muteado A toda la llamada Y Me comienza a contar Me dijo Algo Pero O sea Ella estaba hablando Como si yo se hubiera dormido Me estaba Como que Haciendo dormir O algo La cosa es que Me contó un cuento No recuerdo Que me contaste Pero Me hizo llorar eso Creo que dijiste Este Como que Decías mi futuro Decías Oh miren Acá tenemos Segur Ya tiene muchos Suscriptores Y está En sofismo Al 100% Y se le duplica Fantasma Y comienza a llorar Y algo así Algo así difícil Que me hizo llorar Y Cuando Cuando Estaba llorando Le conté Lo que me estaba pasando Y no se lo conté Así hablando Porque no podía Se lo mandé Todo escrito Por whatsapp Y ya Después Ella entendió Y Ya pues Me comenzó a aconsejar Y Estuve así Como dos semanas Y desde ese día Andamos por ahora Hablar Y es fuerza Que le tengo mucho cariño Y Le quiero mucho Porque ella me acompañó En los malos momentos Cuando estaba a punto De salir del canal Y estaba en una etapa Muy fea La verdad Yo también Quiero mucho Y él también Ha estado para mí En los dos momentos Sí Nos queremos mucho No Sí Somos el complemento De uno para el otro Ajá Ya bueno Nos controlamos Muchos sentimientos Muchos sentimientos Dale Arte Salen Ya entré Y salí Unas veces ¿En cuál vas? En el de 5 estrellas No he abierto Apenas he abierto A ver Páralo Ya dale A ver Páralo ya Así Mío Sale Casi se paren Se me duplicó Mi quake Uy Bien Sí Tenemos muchas emociones ¿Cuántos? ¿Cuántos de 5 tienes? Unos 4 Ok Ok Uno cada uno Te trata Ok Uy Ya salieron Esquirlitas ¿Sí? A ver Nos vuelto Y Ay Tengo miedo Pero casi se paren Claire Ay Yo creo Por eso No he subido A mí Ay No Otra vez Pasó la Claire Y pasó la chicardía Y se paren Un doctor Octopus Ok Me toca Me toca A ver A ver ¿Ya? Ya Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ya Se me duplicó Medusa Estoy despertando Habilidad Bueno Tres 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 No esté Bien No esté Bien Ya no se sale Mi play También Si se me duplica Mi Egon Muy bien Una pícara Creo que se me duplica O es nueva Es nueva Si Dos nuevos Dos repetidos Bien Que nuevo Nervio A ver Primero el del nexo ¿Verdad? Uy Tres Cinco De cinco Ya tenemos Ya tenemos Para los cuatro De seis Oh Bien Si Primero el nexo De cinco Ok Wait Wait Tengo uno De seis Del nexo Ajá Ay no encontré El de cinco Estoy nervioso No hay el de cinco No 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 Solo el de seis Ya me confundí Dale A lo de seis Normal Ok Ay casi compré un destacado Los compré los cuatro Juntos No Para no equivocarme Porque Ay Que me haces llorar Pero de la emoción De felicidad Gatita Salgo y entro ¿O qué hago? ¿O qué hago? Pero la de golpe ¿No? ¿Sí? Como que quieras Ah Uy Un ojero Y los otros de golpe ¿Va? Ajá Pero así Ya como Los compré O salgo y entro Ok No Como quiera Bueno Como sea A ver Va Suerte Suerte A ver Tengo miedo A ver si veo a Claire Ya no voy a parar Quiero ver Me salió un Havok Es mi primer top Gracias Y los otros de golpe ¿Verdad? Ahí va Una Dos Tres Ya Tres Awww Awww ¿Qué crees? Me salían dos basuras Me salió una pantera negra normal Y un bishop Pero Me salió Elsa Uuuu Perdón Sí Ay Gracias Está divina Ay Ya tengo perfil En caso de que no salga Claire No Pero si sale ¿Verdad? ¿En el de Nexo? En el de Nexo Ahí Afecta todo Tu Nexo Ay No sé qué hacer Escucha mi papá A ver si no me viene a regañar Tengo miedo Ahí está Ahí está Ahí está Ya 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 No No ¿Qué sale? Un King Teen Un Deadpool Y una guillotine normal Ay Debe Pues La guillotine Sí A mí no me gusta el panzón Bueno No Pero a mí no me gusta el guillotine Bueno Me salió una mística No Pero yo con esta ya estoy feliz Sí 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 Ya tengo un nuevo perfil Ay Gracias Ay Me salieron Me salieron dos toques Y Sí ¿Verdad no? Sí Muchas gracias Gatito Pues Ya Este Este Te perdió Nos despedimos Pues Bueno Ya saben Ay No No quiero llegar Pero Muchas gracias Y Gracias a mi gatito Y No me esperaba Este detalle Y Ay A lo mejor No es la La reacción Que esperaba Al principio Porque Yo soy Yo soy Bien Terce para esto Y Y de verdad Que Estos detalles Tan bonitos No cualquiera Los tiene Y Pues Más que nada El detalle Y Muchas gracias Y Estoy feliz Muy feliz Porque Bueno Por el detalle Porque ya tengo a mi Elsa Tanto que la deseaba Igual voy a manquear Pero Quería el perfil Y Pues Muchas gracias Y Dejen su like Y Compartan Y Aquí hay una muy bonita historia Y Pues Ya saben Somos un dúo Dinámico Inseparable Por si Quieren Separarnos Ya saben Lo siento ¿Y tú? Pues ya chicos Espero que les guste la apertura Y Pues Esperemos que A ver A ver A ver A ver ¿Quién es el de Antonio? Ya Ya Si Quien es el de Estaba fuerte Ya pues Sin gracias Que hago esto La verdad Es que Me gustó hacerlo Es como Darle un regalo A tu hermana Porque mira Para mi Como una hermanita Que sana Pero La quiero bastante Esa es Esa Mujer Donde encontré Alguien Que le puedo contar Que le puedo contar Mis problemas Y yo que Tengo que confiar En la absoluta Y que me puede Confiar bien Nos acompañamos Uff De todo La quiero mucho Y es como Darle un regalo A tu mamá O a tu prima O a tu tía No sé Alguien que tú quieras mucho Y pues Por eso lo dije Y ya Espero que les haya gustado La apertura Y pues Nos vemos viendo En un próximo video Chao Bye